Un tirito que me mandó mi hermano a que le junte la paloma ahí para, un tirito para ello. El clon y el chile se hizo. Ok. Ya por aquí. Se estoy cumpliendo esto mi hermano. Vamos para el otro para acá. Aquí viene el ojo. Bueno aquí, el paio del canal. Hola, consulta. La descalificadora. La está encasadita también ahí. Ya aquí, el pichón. Es que me dijiste que de esa cara. Estos no son hijos de este. Es hijo del pinto con la colpática de arriba. Esto lo están criando estos dos palos. Con sanguíneo y la pinta que era de mi hermano. Bueno el pichón ahí mi hermano. Me dice que era vayo. Será pinto pero vayo no es. De que ya lo tuyo está haciéndose. Ok. Buena suerte con los morronceros pingas. No. No.